y se va a guardar un minuto de silencio un minuto de silencio, no, pues no finalmente arranca ya el partido con la primera pelota en juego para el ejido estaba dando ahí una nota el club deportivo eldense Paco Fernández en la triangulación se pierde el eldense, recupera el esférico Alisson que se mete en área está esperando Dani Plomer el envío de Alisson, directo para el eldense, lo sirve Andrada la deja atrás para Paco Fernández este buscando apoyos conectando atrás con el capi, con Iván Forte Paco y Forte, Forte que se equivoca cuidado que puede venir la opción de contra ahora por medio del ejido, la tiene Alisson buscando zona interior Alisson que se apoya con Pereza, ahí está el disparo de Zurda Musa juega atrás Danese que la pone también hacia el colegiado se ha hecho daño ahora el jugador del eldense y lo quiere aprovechar el club polideportivo elegido Dani Plomer que le pega a las manos de Guillermo Vallejo balón parado que va a iniciar Musa ahí está el de Mataró Musa la pone de Zurda la mete en área viene el remate de cabeza Codino preparado de nuevo Musa sirve el centro de Zurda el segundo para el remate de cabeza gol, 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 gol anulado anulado el tanto pues ahí está el tanto anulado al club deportivo del eldense cuando roba Joncha por parte del ejido se viene el ataque ahora por medio del conjunto celeste viene el disparo disparo fuera de Sergio Pérez de nuevo al bombo y las palmas la afición celeste que quiere que su equipo se enchufe Álex Félix que mete el centro la frontal de la pequeña Sergio Pérez fuera a Kevin Sánchez y el despeje que ha hecho que continúe con el juego el club deportivo eldense la pelota para Ángel Sánchez le quiere pegar Ángel vaya mano de Godino a córner es Fera Andrada pierde la pelota ahora Paco recuperación de Alisson quiere buscar opción de disparo le pega Alisson a las manos de Guillermo Vallejo el centro cerradito directo a las manos de Guillermo Vallejo se equivoca ahora en el envío Guillermo recupera Dani Plomer tiene en la derecha Pérez le pega Plomer argentino para intentar darle el balón jugador a Musa que se queda con ella abre para Julen la devuelve con Musa Musa que la quiere meter por dentro lo consigue se marcha de la jaula continúa Musa vaya calidad que tiene el 17 buena apertura para Julen que se quiere meter en área continúa el 23 continúa Julen en el 1 para 1 se marcha de Gaby Ramos ahí viene el envío de Julen la pelota que acarició el larguero y ahora desde el otro perfil lo va a intentar el remate de centro mejor dicho le manda ahora la pelota fuera ha sido buena la presión de Oscar García para forzar ese saque de banda Sergio Pérez decide retrasar atrás con Jorge que la quiere colgar ahí viene el centro tiene que meter la mano Guillermo Vallejo desde atrás se remate se va a perder Oscar García que intenta dejarla para su compañero pero recupera rápidamente Andrada retrasa atrás con Vallejo la dejada de Víctor cuidado la recuperación ahora por parte del ejido Oscar García le pega gol 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 va a iniciar de banda el equipo de José Juan Romero lo va a hacer Musa ahí está buscando de nuevo área la pelota que queda suelta remate desde atrás y el gol 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 de Pablo para el club deportivo el Dense ahí va Neto sale el portero la pelota que queda suelta viene el remate sobre la línea lo salva Fabricio da dentro saca la frontal del Dense la pelota que llega para el número 21 cuando llega al final del partido